Ni más ni menos que un día espectacular, amigos. Oslo en directo a Noruega en la realidad de Oslo y la realidad de Oslo. Hoy día es que ha salido un día de cielo azul, totalmente despejado. Es otra de las fases de la primavera, como os íbamos comentando estos días de atrás. Hoy toca paseo en un taxi, vamos a ver cómo se ve la ciudad, también iluminada con el sol y con una temperatura estupenda. Si esta mañana nuestra amiga Sofía en el directo del amanecer nos comentaba que estábamos a 2 grados, frío todavía, las mañanas de Noruega, de Oslo concretamente, hemos llegado hasta los 16. Y eso en Noruega es una temperatura excelente. Después de las temperaturas que hemos tenido el invierno, son muy muy buenas noticias. Quiero que os fijéis, habéis visto muchísimos árboles, miles de árboles en la ciudad de Oslo, ahora son esqueletos, ¿no? Los veis. Pues se van dando todos los pasos. O comentábamos días de atrás, necesitábamos unos días de lluvia para que se descongelara la Tierra. Ha habido una semana prácticamente de lluvias. Y ahora vamos a tener, parece ser, hoy es la primera muestra, una semana de temperaturas que en algunos días van a volver a alcanzar la misma temperatura que hay, más o menos los 16. Eso dice el pronóstico. Siempre solemos decir, cuidado con los pronósticos en Noruega que cambian radicalmente de la noche a la mañana. Pero ese parece que es nuestro futuro cercano. Y con un tiempo estable y un poco de calor, esto, poquito a poco, va a cambiar radicalmente. Vamos a ver crecer el césped. El césped ya en algunos sitios empieza a tener sus pequeños brotes verdes. Los árboles van a tardar un poquito más. Necesitan un proceso un poquito más largo, pero luego nos van a sorprender con su impresionante belleza. Y también la ciudad. La ciudad primero. Ahora la estamos viendo bien iluminada. La diferencia de estos días de atrás en cuanto la lluvia y el cielo cubierto la oscurecen un poco. Y va a cambiar la vida social también en Oslo. A partir de ya, a partir de este próximo fin de semana casi seguro, van a volver a retornar los eventos más multitudinarios en la calle. De todo tipo. Deportivos, culturales, comerciales. Se habrá en varias calles. Los comercios sacarán sus productos a unos precios más asequibles a las calles. Y vamos a ver también a la gente. Sobre todo fines de semana. Los veis que, aunque haga frío, normalmente el fin de semana los veíamos moviéndose mucho por el centro de la ciudad. Ahora con más motivo. Y entre otros motivos es que la actividad cultural, deportiva y comercial va a ser mayor. Y la gente también lo vamos a ver de distinta forma. Como con un poquito más de alegría. El sol da alegría a todos en todos los puntos del universo. Y también su forma de vestir. Vamos a empezar a desprendernos de los abrigos. Y aunque las temperaturas no vayan a ir mucho más allá, vamos a cambiar todos nuestra forma de vestir. Lo vais a ver porque vamos a estar, como siempre, paseando junto a la gente, moviéndonos con ellos. Y disfrutando de esta hermosa ciudad. Luego los paseos van a ser estupendos. A ver si me recupero y me reincorporo rápidamente a esos paseos tan hermosos que hemos dado estos meses anteriores al invierno. ¿Lo recordáis? Pues vamos a volver a incidir y vamos a volver a disfrutarlos. Todo poquito a poco. Queda su proceso. Falta que la naturaleza vuelva a acoparlo todo en la ciudad de Oslo. De repente Oslo, visto desde arriba, va a volver a aparecer un gran bosque con algunas casitas en el centro. Pero bueno, eso es la forma de ser y cómo está construida esta ciudad. Hablábamos ayer de la diferencia entre Bergen y Oslo. Por su situación geográfica y por su posibilidad de extenderse. Oslo es una grandísima llanura en la que acoge a 670.000 habitantes que ha tenido poder para expandirse a lo ancho y a lo largo de toda esta llanura. Las colinas que hay alrededor no son muy altas, entre 300 y 400 metros. También son muy habitables. Y eso hace que esta ciudad, sin ser una metrópoli de muchas casas, muchos edificios, veis que los edificios apenas tienen como cuatro alturas, se extiendan, se extiendan, sea grande, pero todo, aunque se extienda, es cercano y lo convierte en una ciudad muy cómoda. Veis nuestras avenidas, las avenidas de esta ciudad, normalmente con dos carriles en cada dirección, árboles en el centro, en las orillas, edificios que no tienen demasiada altura y, como siempre, poquito tráfico y poquitas personas. Estamos coincidiendo a media mañana y es el momento de estar en el colegio, en el trabajo y todo el mundo está en sus obligaciones. Entonces, si ya de por sí no es una población excesiva la que hay en la ciudad, tampoco a estas horas es que podamos ver demasiada gente. Lo comparamos siempre con nuestras otras ciudades, también de Europa y de otras latitudes, como en Latinoamérica y en otros lugares, que son mucho más bulliciosas. Pues no, es totalmente diferente, es una situación totalmente diferente socialmente y organizativamente y cuando te acostumbras no sabéis qué forma tan estupenda y cómoda de vivir. Es diferente, ni mejor ni peor, pero una forma muy cómoda de vivir. Y este ha sido el trayecto del día de hoy por la ciudad de Oslo. Nos vemos aquí cuando vosotros queráis. ¡Hasta luego, amigos!